...matrimonio. Y aquí estamos juntos. Diecisiete años después. Manteniendo todo junto. Nunca te cansas. Cada día. ¿Qué tanto puede el odio mantener esto? Bueno, diecisiete años es... ...bastante tiempo. Sí, lo es. Sí, lo es. ¿Cómo era ella? Nunca preguntaste sobre ella ni una vez. ¿Por qué no? Al principio, decir su nombre aún en privado... ...creí que la devolvería a la vida. Pensé que si no hablaba de ella, se desvanecería para ti. Cuando supe que eso no iba a pasar... ...me rehusé a preguntar por rencor. No quería darte la satisfacción de que me importaba como para preguntar. Eventualmente me di cuenta de que mi rencor no significaba nada para ti. Hasta donde sé, lo disfrutabas. ¿Y por qué ahora? ¿Qué daño puede Liana Stark hacernos que no hayamos hecho... ...cien veces el uno al otro? Quieres la horrible, ¿verdad? Ni siquiera recuerdo cómo era. Solo que ella era... ...lo único que siempre quise. Me la arrebataron al matarla. Y ni siquiera los siete reinos pueden llenar el vacío que dejó. Yo sentí algo por ti una vez, ¿sabes? Lo sé. Aún después de perder a nuestro primer hijo. Por mucho tiempo, de hecho. ¿Una vez fue posible lo nuestro? ¿Por un tiempo, en algún momento? No. Eso te hace sentir mejor o peor. No me hace sentir nada.